Estamos muertos Ya pe mano, te vas conmigo puchotumane Te vas conmigo, te digo que te vas conmigo Porque te vas conmigo, te vas conmigo Joder, te vas conmigo Yo también Los dos, ah Roto Chau 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 ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Oh, madre! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh! ¿League fue o muerto muerto? ¿Muerto también? ¡Oh, Dios mío! ¡Muerto! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Muerto! 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 ¡Qué다 de laera! ¡Muerto!